Show mediático opositor versus el verdadero debate. La oposición realizó un show mediático el último domingo y este es un resumen de las propuestas que se escucharon. No se puede hablar de debate cuando no hubo ni las mínimas condiciones que un debate debe garantizar en la República Argentina. Anoche no hubo posibilidad de ningún tipo de repreguntas, cada candidato no se salió de su librito, no dijo absolutamente nada que no hayamos escuchado a lo largo de esta campaña. Un debate paupérrimo, vi pedacitos, debate paupérrimo, que es un show mediático tal cual se lo presagié, pero no porque fuera Orangel, porque se veía que era un show mediático. Mauricio Macri. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Adolfo Rodríguez Sá. Seis atriles, hay cinco candidatos, lo esperábamos a Daniel Scioli que no ha concurrido, que él previamente ha dicho que no iba a venir, por eso el atril que está vacío. Esta coreografía nueva que pretende instalar el grupo Clarín y sus satélites, como está ONG, Argentina Debate, cuando vi la intervención de Bonelli y cuando vi la coreografía tonta que se quiso hacer alrededor de la silla vacía, vi lo que era en realidad una operación cultural, de fondo, para tratar de reposicionar a alguno de sus candidatos con chance. No, centralmente, nos estamos refiriendo a Mauricio Macri y a Sergio Massa. Hoy, candidato Scioli, creo que nos faltó el respeto a todos no viniendo, y creo que lo mejor que podemos hacer es que su silencio, que es una burla a la sociedad, quede plasmado, por lo tanto lo que pido es que los segundos que me quedan sean de silencio. Candidato Mauricio Macri tiene sus dos minutos para exponer sobre seguridad. Les agarró la debate manía, ahora parece, hoy uno, ¿te das cuenta? Entonces, yo respeto cada candidato que elija la estrategia de campaña de accionar político que le parezca. Ahora, yo llevo adelante una agenda de trabajo con una coherencia y con una previsibilidad. Sigo en el mismo camino, con la posición clara con cada uno de los temas. Lo demás no pueden decir lo mismo. No hubo debate anoche. Uno no se explica por qué no fueron juntos, ¿no? Porque en realidad los diferencian apenas matices. Después en casi todo están de acuerdo. Candidato Massa puede preguntarle al candidato Macri. Mauricio, ¿no crees que llegó el tiempo de fijar un acuerdo entre todas las fuerzas para un nunca más de la corrupción? Candidato Macri. Estoy muy de acuerdo. Bueno, ahora la pregunta a cargo de Adolfo Rodríguez. Gracias. Mauricio, imaginemos un chico pobre de seis años que queda huérfano. ¿Pensás que la familia sustituta es una solución? Sí, Adolfo. La verdad que pienso igual que vos. No estuvo el tema buitres. No estuvo el tema derechos humanos. Hay temas que no estuvieron, que no forman parte de la agenda de estos candidatos. Muy incómodo resulta ver, a quienes son partidarios del debate, la comprobación de que en los debates, al llevar agua para su molino, se puede decir cualquier cosa incomprobable en ese momento. La gente de Chequeado.com fue tomando las cosas que se decían. Mauricio Macri. Hace ocho años que gobierno en la ciudad y no tuvimos una denuncia de corrupción. Yo hace ocho años que gobierno en la ciudad de Buenos Aires. En ocho años no tuvimos una denuncia por corrupción. En los últimos 20 días, decenas. Obviamente, es la forma de hacer campaña que tiene el kirchnerismo. Falso, le ponen. Es decir, el más duro de los epítetos. Falso, mentira, no es verdad lo que estás diciendo. Desde que asumió el Frente de la Jefatura de Gobierno en 2007, la administración del PRO recibió denuncias penales en diversas áreas de gestión. Eso sin contar la seguidicia de los últimos 20 días. El reparto de la publicidad es uno de los temas que fue denunciado más de una vez. Desde octubre del 2010, la legisladora porteña de la coalición cívica, Rocío Sánchez Andía, denunció a quien fuera secretario de medios, Gregorio Centurión. Bueno, este es un drama. Lo que vos estás mencionando es un caso de corrupción que costó una vida. Este señor Centurión es aquel funcionario que se suicidó. ¿Sí? La emisión de bonos públicos también fue motivo de denuncias contra el gobierno porteño. En 2010, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia presentó una denuncia penal contra el ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, contra el director de crédito público, Abel Fernández Hernán, por el lanzamiento de los bonos Tango S08. En 2014, el dirigente del GEN, Martín Orest, también se enfocó en la colocación de bonos de la deuda externa. Denunció a Macri, a Grindetti, al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. La obra pública también fue foco de denuncias contra el gobierno de Macri. Una de las obras emblemáticas de la ciudad, el Metrobús de la 9 de julio, está siendo investigado en la justicia. En ocho años no tuvimos una denuncia por corrupción. Falso, le ponen. Mentira, no es verdad lo que estás diciendo. Es espantoso lo que ocurre. Viven en la corrupción. El verdadero debate entre dos modelos opuestos de país, ausente en la noche opositora de América TV, pasa por otro lado. La gravísima situación de Air France, minimizada por la prensa hegemónica, es emblemática de este contraste. Noticias del exterior, de esas que nadie nos cuenta, de esas que nadie nos cuenta, pero que existe. El director de Relaciones Humanas de Air France, abandona descamisado, no por peronista, sino porque parece que no le fue bien una violenta reunión con trabajadores, porque van a echar gente. El comité de empresa Air France se suspende después de que los trabajadores invadieran la reunión, tras el anuncio de la supresión de 2.900 puestos de trabajo. Estos manifestantes lograron romper las barreras y entraron en la sala de reunión. El director de Recursos Humanos, Xavier Brossetta, así como el Air France en el aeropuerto de Orly, Pierre Plissonnier, fueron zarandeados. Y Brossetta acabó escapando por una valla sin su camisa. La extrema tensión en el SID de la aerolínea francesa se produce después de que la semana pasada se frustraran las negociaciones para que los pilotos aceptaran trabajar más horas por el mismo salario. El Consejo de Administración aprobó entonces una reducción de plantilla de 2.900 personas, 300 pilotos, 900 tripulantes y 1.700 trabajadores de tierra en los próximos dos años y como consecuencia del recorte del 10% de las líneas. Recalde se refirió a lo que denominó crecer sin ajuste. Hoy en Air France más de 2.900 despidos. En Lufthansa, que es una bandera alemana, en los últimos 18 meses hubo 14 paros. Es constante la crisis en la industria del transporte aéreo. Muy cruento despedir casi 3.000 trabajadores. La verdad que es un plan de ajuste tremendo que tuvo esas consecuencias. Nuestro plan es otro. Nuestro plan lejos de ajustar o checar la empresa o utilizar como variable para ajustar el personal y los gastos apostamos al crecimiento. Apostamos a volar cada vez más, a volar cada vez mejor y con eso mejorar los ingresos. Ese es el camino que emprendimos hace 6 años y que viene dando resultado. Pero además hasta los que dicen que hay que achicar el Estado en la campaña por lo menos están diciendo que Aerolíneas no se reprivatizan. Sí, lo dicen en campaña electoral, pero yo no les creo. Aerolíneas argentinas seguirá siendo estatal. ¿Tendría que reprivatizarla entonces? Yo no tengo duda de que habría que haber conseguido otro operador que haga las cosas bien y un Estado ético, profesional, que controle. La verdad que no les creo. Y sé que lo dicen porque las encuestas dicen que digan eso. Porque la mayoría de la población valora el hecho de que el Estado haya recuperado, entre otras cosas, Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas viajás a un país limítrofe, viajás a Brasil o viajás a Chile, le pedís, ¿este es el avión línea de bandera argentina? Sí, por supuesto. Por favor, yo tomo mate cocido. No, señor, no hay mate en el avión. ¿Cómo no hay mate en el avión? ¿Cómo no hay mate en el avión? Recalde, ¿cómo no hay mate en el avión? Usted es nacional y popular. Me da el saquito de té, pero yo no tomo té. Yo tomo mate cocido. Usted no lo tiene en el avión. Es una vergüenza. Yo tomo mate cocido. Es una vergüenza. No, además de darte bronca, es triste. Con el programa de Aerolíneas Argentinas, denominado Mi Primer Vuelo, tanto chicos como adultos, justamente comparten esta experiencia de volar por primera vez. ¿De dónde sos? De Buenos Aires. ¿Viajaste alguna vez en el avión? No. ¿Contento? Sí. ¿A dónde vas a viajar? A Calafate. ¿Qué esperás? ¿Cómo te imaginas que va a ser el avión? Cómodo y divertido. Divertido. ¿Viajaste alguna vez en el avión? No. ¿Cómo te imaginas que va a ser el viaje? Cómodo, lindo, o no sé. Además, de darte bronca, es triste. Cuando tengamos una línea de banderas serias, se van a hacer asados a bordo de los aviones. ¿Qué tanto? Asados con cuero y ahí es cuchillo. Fernando Espinosa. Bueno, lo del debate es curioso, ¿no? Porque yo vi que muchos comunicadores se rasgaban las vestiduras por la ausencia de Scioli, pero además celebraban el debate como un hito democrático cuando los candidatos ni siquiera aprendieron bien el guión, que se notaba mucho que era guionado. No sé cómo lo has visto vos, Fernando. Sí, bueno. Buenas noches primero a todos. Me parece que fue una puesta en escena. Me parece que la mayoría de los argentinos ya nos damos cuenta de que ya no saben qué hacer para tratar de rasguñar algún botito de algún lado. Y según, sobre todo para los culturosos de la derecha conservadora, según la Real Academia, debatir es discutir sobre algo. Y me parece que si alguno de ustedes, alguna de ustedes acá en la mesa, me convence que discutieron sobre algo o alguno de los millones de televidentes que nos están viendo, no hablo más, pero no se discutió sobre nada. La realidad es esta, debatir es qué quiere hacer cada uno de estos candidatos que quiere ser presidente de los 40 millones de argentinos con cada uno de los temas importantes que tiene la Argentina de cara al futuro. Después me parecen muy risuñas algunas cosas que pasaron. Lo de Massa, por ejemplo, cuando Massa le quiere exigir presentismo a los docentes de una forma media dictatorial, diría yo. Y el candidato del Partido Obrero, del Caño, le dice bueno, pero si vos querés exigirle presentismo a los docentes, tendrás que, con tu ejemplo, ir a todas las sesiones de la Cámara de Diputados. Y le dice que en un 90% no fue. A mí me pareció un stand-up perfecto, porque Massa le contestó, no, sos un mentiroso. Yo fui. Y la verdad que tiene razón Massa. Del Caño se equivocó, no sé si es mentiroso. No fue al 88,1% de las sesiones del Congreso de la Nación. Dice que va a terminar con el narcotráfico, poniendo al ejército en las villas. A mí me suena medio nazi todo eso, y me parece que lo mejor que puedo hacer es ir a las reuniones de comisión. Él forma parte Massa de la Comisión de Narcotráfico en el Congreso de la Nación. Tampoco va nunca. Entonces, una cosa es el show televisivo, y otra cosa es, de verdad, los argentinos querríamos un debate donde queremos escuchar qué quiere hacer cada uno. Y lo otro, muy también divertido, fue lo de Macri, y con vergüenza ajena también, cuando Macri dice que en realidad no hubo casos de corrupción durante su... Una sola denuncia, una sola que pudieran desmentir. No hubo casos de corrupción durante su gobierno, ¿no? Y, bueno, todos sabemos el caso Niembro, lo que significa, y otros casos parecidos. Bueno, 20 millones de pesos en cuatro años, el choripán de oro, decía Cristina, que eso va a quedar en la historia, me parece, de los anales de la política argentina, tan bien definido. Y, bueno, la verdad que no escuché absolutamente nada que a los argentinos nos interese, que nos va a asegurar el seguir en este proceso de cambio y transformación que empezó Néstor, que continúa Cristina, y que va a seguir Daniel Scioli a partir del 11 de diciembre. Clarísimo. Cintia García. Sí, el debate, coincido con Fernando, que le faltó debate, que le faltó intensidad, pero algunas cuestiones. Yo, por ejemplo, tengo una compañera en Radio Nacional que es Lucía García, que es hija de desaparecidos, integrante del colectivo de mujeres, de la Red Paro, una mujer intensa, con perspectiva de género. Y ella me advirtió, porque en realidad uno se quedaba en la no discusión política, en esto de qué es parecido. Y Lucía me advierte a través de un tuit que, por ejemplo, no hablaron de derechos humanos. Cuando Massa dice así, que vivimos en un país copado por el narcotráfico y la corrupción, no en el que se juzgan los crímenes de la dictadura. Me parece que hay que hacer un eje ahí, porque recuerdo aquellas palabras de la presidenta en la inauguración de la ex ESMA, diciendo, no podemos dejar en manos de un presidente la política de derechos humanos. Hay bastiones. O sea, si hubieran tenido consenso, ese tendría que haber sido el consenso entre los integrantes del debate, que además me parece que fue un debate para ver quién salía segundo, repartiéndoselos, como titulado hoy Página 12, repartiéndoselos, los planteos y los minutos y los segundos de Daniel Scioli. Por otra parte, me gustaba del informe el tema aerolíneas y hay una cosa interesante. Este fin de semana, el anterior, salió en el libro Clarín en la sección económica. Viste que a veces la sección económica o algunas revistas de Clarín se diferencian del cuerpo del diario porque ahí están las verdaderas inversiones. Clarín, que económicamente además le va muy bien y ellos necesitan potenciar esos negocios. Entonces, en IEconomia, en el suplemento de economía no es lo mismo que en las páginas centrales del diario. Y sale una encuesta que se llama Ranking Merco 2015 que es una encuesta española con relevancia dentro del mercado y es interesante, presten atención a esto, porque habla de las 100 mejores empresas con reputación. Entonces, las que subieron y las que bajaron. El dato concreto es que, bueno, lidera Arcor, sobresale YPF y Aerolíneas. Aerolíneas Argentinas sube 45 lugares más en los escaños de prestigio internacional a diferencia del año pasado. Entre los empresarios con más prestigio, bueno, Clarín baja, ¿no? Clarín baja su prestigio. Entre los empresarios con más prestigio, YPF está en el 18, Aerolíneas en el 55 y Clarín en el 78. Y los empresarios, uno de los cuatro empresarios más prestigiosos de la Argentina es Galucho, le siguen otros líderes empresariales, pero, por ejemplo, Mañeto está en el puesto número 30 bajando la escala. Digo, esto lo dice el propio diario Clarín, lo que pasa que para ese segmento, ese nicho económico que le va bien y saben que le va bien. Y me parece un dato interesante comparándolo con el desastre de Air France. Quién sabe qué hubiera pasado si arrojabas ese dato ayer en el debate, ¿no? ¿Alguien escuchó algo? Sandrita de Rousseau. Sí, sí, bueno, recién estaba escuchando la promo de América sobre el debate y, bueno, ahí aparece, ¿no? Se nota por la música, por la escenificación, por el tono de voz del locutor, que de vuelta se le quiere dar a la televisión como el don del escenario por donde transcurre la democracia, ¿no? Y ya hace rato que entendimos que no es la televisión, más allá de que un debate televisivo pueda ser útil o no útil, no era este, me parece, el caso por lo que estuvimos hablando con solo ver a Massa diciéndole a Mauricio, ¿no te parece que habría, en este momento, cuando están todos los trapitos al sol, ¿no te parece que habría que hacer un acuerdo contra la corrupción y Mauricio diciéndole, sí, Sergio, ya está. En el spot ese de América dicen, este, ahora ya sabes lo que piensan, de ninguna manera, sabemos lo que dicen, pero en un país con la palabra y con el lenguaje político tan devaluado, lo que digan no tiene por qué ser lo que piensan. Absolutamente.